Se reactivó un poco y ahora es como que se frenó un poco la venta, ¿no es cierto? Y después estamos teniendo faltante mercadería, ¿no es cierto? ¿Qué mercadería es lo que está faltando actualmente en la provincia? Y de todo, o sea, lo que más pide la gente son los ladrillos, ¿no es cierto? Pero de todo, cerámico, de todo está faltando, o sea... Es problema también de la logística, de todo acarreado por la pandemia, ¿no es cierto? Hay fábricas que dependen del lugar de donde están, la han cerrado Y bueno, se han comido todo su stock, están empezando a producir, pero no van a bastar ¿A dónde se compra habitualmente los materiales de construcción? Nosotros compramos de todos lados, de todas las provincias, más sobre todo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero ahí en el conurbano que están muchas empresas, fábricas de abertura, todo, están todos paradas, ¿no es cierto? ¿Y esto hizo José Luis de que de alguna cierta forma los materiales de construcción suban o los precios se mantuvieron? No, están subiendo lo normal de la inflación, pero no es que hay una suba abrupta de los materiales Lo que sí hubo, lo que tuvo una suba muy exagerada fueron los ladrillos, eso sí Pero hoy están faltando también ladrillos Está faltando, está faltando ¿Y no se consigue en la provincia de Misiones? Y están entregando a cuenta gota, o sea, lo que entregan no da basto ¿Y la gente construye más ahora después de la pandemia? ¿Se guardaron unos pesos? ¿Cómo lo ven? No, 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 lo que vos ves es que por ahí están más tiempo en su casa y son reparaciones y esas cosas Pero en el grueso, grueso, no ha mejorado mucho Bueno, la venta de materiales de construcción está muy buena Nosotros en la pandemia hemos trabajado a full Ya sea en forma online, en forma por Mercado Pago, por todos lados hemos trabajado Hacemos envío a domicilio, cobranzas en domicilio De todas las maneras para que la gente no se acerque a la sucursal o tenga mejor acceso Sí, se da a trabajar Solamente paramos los primeros 10 días de la pandemia El resto a full Obviamente, como todos sabemos, Buenos Aires está parado Entonces sí vamos a tener faltantes Eso es más que seguro porque no hay fábricas abiertas Entonces, bueno, en este momento está llegando chapa pero no llegan los perfiles Entonces, bueno, es todo complicado Pero sí, el interior se está moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Qué es lo que más está faltando hoy de materiales de construcción? Lo que más falta son cerámicas Perfilería, que ya sea todo lo que sea ángulos, caños estructurales, etc. Después, lo que nos falta, sí, son toda la parte de sanitarios Que por ahí te quedan la parte de los adinodoros, sí Pero no te vino la mochila Entonces, bueno, tampoco podemos moverle el conjunto Y bueno, y así sucesivamente Pero la vamos piloteando ¿Este faltante hizo que los precios suban? ¿Se mantuvieron? ¿Cómo está eso? No, eso no tiene nada que ver Nosotros, sí sube la mercadería pero porque sube el dólar El dólar es algo muy frecuente Porque nosotros, todo lo que sea la parte de construcción estrictamente Se maneja en base a eso Porque sabemos todo el mundo que tenés tres multinacionales Que son las que mueven la situación Y nosotros tenemos que manejarnos o comprarle a los fabricantes Tenés tres fábricas en toda la Argentina No es que podés decir... ¿Todas en Buenos Aires? Todas están en Buenos Aires, exactamente Sí, en distintas partes de Buenos Aires Pero todas ¿Qué es eso? Ponerle la chapa Ponerle en San Nicolás Tenés la parte de galvanizadas 27 Pero en otra parte tenés las galvanizadas 25 Y etcétera Entonces no siempre pueden moverse Ahora, por ejemplo, una de las chapas se dejó de fabricar Que es la galvanizada 30 Que era lo que más económico le quedaba para la gente De escasos recursos Y eso también hizo que haya un poco de discordia Un poco Un poco Un poco Un poco